Bienvenidos a otro video más Elige un regalo y descubre que hay detrás ¿Preparado para este reto? ¿Cuál es tu roast yourself favorito? A criticarme, a criticarme, para enfadarme ¿A cuál pista de cumpleaños quieres ir? ¿Con quién jugarías una partida de videojuegos? ¿Qué integrante estará en tu team? ¿Hay un viaje a zoológico? ¿Con quién irás? ¿La canción que elijas habla mucho de ti? ¿Con quién compartirías tu comida? ¿Estás en grave aprieto? ¿Quién te ayudará? ¿Elige un regalo? ¿A quién quieres conocer? ¿Un viaje en busca de un tesoro? ¿Pero quién te acompaña? ¿Te recomiendo leer la Biblia? ¿Cuál canción de un youtuber eliges? ¿A quién le confías tu mayor secreto? ¿Te invitan a varias pijamadas pero solo puedes asistir a una? ¿Detrás de un regalo de una canción de Disney ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu mensajer? ¿Te recomiendo leer este momento que es de dubstep? ¿Cómo te voy a convertirlo en tuCAR? ¿When enарvis No sé qué hablar con bruno No sé qué hablar con bruno es el jazz ¿Qué? Gracias por ver el video.